Ese no, es Septy. Septy está aquí. De hecho, esa es una chica. Creo que es una chica. ¿Cómo que crees? Porque he visto pelo largo, pero hay pelo largo en chico también. ¿Te suena alguna pelirroja? Si. Vale, pues se está haciendo una criba de estos bichos ahí fuera. La suerte es que no me acordaba que se me ha guardado la condición al menos. Así que puedo defender a ciertos puntos. Sí. Ese no era. Ese músculo no era. No. 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 Pero no entiendo. ¿Por qué? Eso es lo que me pone Un poco tenso A ver, mientras que Esté ya matando Esas criaturas No se está dando tiempo No se está dando tiempo No se está dando tiempo Todavía puedo mantener un poco Todavía hay un poco de luz No se está dando tiempo No puedo Septiembre, me cago en tu madre No ha tenido ningún sentido Lo que ha hecho Ninguno Ninguno No ha tenido ningún sentido lo que ha hecho Puebete Es que no ha tenido ningún sentido lo que ha hecho Tienes una pistola, tío ¿Para qué? Y hay dos ¿Por qué no le pegas un tiro? No se está dando tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué rabia me ha dado, eh! Vale, ¿has limpiado todo? Sí, aquí en este edificio dentro se ha bajado. Hay que empezar fuera. Sí. Hay que tirar por la izquierda. Cuando termines este patio... Por la izquierda. Hay un montón de barriles de esta gente. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo le has llamado a otro novallo? Eh... ¡Mon! Bueno... ... ... ... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 te faltan culatas, ¿no? Sí ¡Ay, no! Ah, puedo hacer una pistola... Eh... Eh, sí... Dolor de cabeza Eso es una cosa que también... Me... Me toca mucho la moral, eh No, no te voy a engañar ¿Qué pasó? Pues lo de siempre Colapso Nos acerque al caballo, por favore No... No quiero que se me muera Por favore Aunque bueno, te puedo... Te puedo... Tengo que llamar a otro, o sea, en cuanto... En cuanto yo esté, ese caballo ya no es mío Técnicamente Hola, soy Azur ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Me puedes por favor dejar de preguntar eso? No, 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 no. No, 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 no. Y esto va a ir cubriendo. Vale, hostia, pues menos mal que me lo has dicho, porque yo ya... No, 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 pues si no me viste disparada es por una razón. Lleguíamos, ¿no? Sí. ¿Quién era al final? ¿Quién era? ¿De Van o de Valen? Creo que es de Valen. Entiendo. Es la misma que estaba en la petrolífera. Sí, no, eso me lo esperaba. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso y que es viernes. Y eso también influye un montón. Y eso también influye un montón. Y eso también influye un montón. Vale. Y eso también influye. Y eso también influye. ¿Qué ha pasado? Menos mal que me he dado cuenta. Y eso también influye. No te voy a engañar. Por estas cosas sí que es por lo que me quedo un poco chusta. No te voy a engañar. ¡No! Un cagado, eso sí. O sea, cuando este señor se despierte, va a ser un corre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!